¡Hola! Soy Luquitas Hago este video porque muchas personas me lo pidieron De hecho me pidieron 50 cosas sobre mí Pero son muchas cosas Entonces el día de hoy van a ser 25 cosas sobre Luquitas Bueno, sobre mí Pero para que este video sea mucho más interesante Mucho más divertido para ustedes Tengo un reto para mí Pongo un reto para mí Porque está divertido y además O sea, sí, el video son 25 cosas sobre mí Pero queremos que sea más interesante para ustedes Así que aquí les va la primer cosa sobre mí Sobre Luquitas Que realmente no es tan importante Pero en realidad sí lo es El primer dato sobre mí Sobre Luquitas Es Déjenme acomodar la cámara El teléfono Porque grabo con un teléfono Es que no me va nada bien con el picante Ya llevo un tiempo aquí en México Ahorita van a saber más sobre eso O sea, puede haber algo O sea, no sé cómo explicarlo Pero no me va nada bien con el picante Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver el picante con el reto? Ya dilo Pues el reto consiste en que Por cada pregunta que voy a responder Me voy a comer una papa De la marca que no nos está patrocinando Que no nos está patrocinando Especialmente estas papas Bueno, en general Cualquier papa picante Me pica mucho Y sé que a ustedes les gusta verme sufrir Lo noté en el video De comiéndome la ramen más picante del mundo Porque de hecho Le fue muy bien ese video Gracias Pero bueno, ya vi que les gusta el picante A mí no Voy a servir las papas Y vamos con las 25 cosas Sobre mí Papas La marca Papas No veo Traje limón porque Limón Siento que le falta algo Pero me va a dar gastritis o algo así Ok Vamos con las preguntas 25 cosas Sobre mí Ah, esperen No me comí una papa Y ya les dije un dato Ok, ya, ok ¿Por qué dije tanto ok? Primer papa ¿Cuándo cumplo años? Mucha gente sabe Mucha gente no Pero mi cumpleaños es el 7 de febrero Ya respondí el dato número 2 Aquí va el 3 Pero me tengo que comer primero una papa Porque acabo de responder el dato número 2 Dato número 3 Es que me gusta mucho hacer contenido Tal vez no subo tanto Pero créanme que me gusta mucho Con hacer contenido me refiero Obviamente a grabar Tomarme fotos Todo eso Pero también me gusta mucho editar Se lleva mucho tiempo Pero es muy cool Hablando de editar Quiero hablarles sobre Filmora Por si no sabientes Filmora Filmora es un programa de edición Muy bueno Y muy simple Pero que puede hacer que tus videos Se vean como si fueras profesional En lo que sea Literal Lo que me gusta mucho de Filmora Es que constantemente se está actualizando Y tiene nuevas características Como El stock de medios Que es una opción que te permite explorar Más de 10 millones de archivos multimedia De stock O como las curvas de velocidad Las curvas de velocidad Te permiten ajustar la velocidad del video Como tú quieras A los frames que tú quieras Y también tiene la opción De poner texto a voz O sea que lo que escribas Se escuche Algo que me gusta mucho Personalmente de Filmora Es que tienen un canal de YouTube Donde suben tutoriales De cómo usar Filmora Y obviamente tutoriales Explicándote Cómo usar estas nuevas opciones Y créanme que son muy útiles Estos videos Así que Les recomiendo suscribirse a su canal Para aprender mucho sobre edición También quiero recordarles Que Filmora Tiene dos versiones La versión Pro Que te da muchas más opciones La versión gratuita Que también te da muchas opciones Dato número 4 ¿De dónde soy? Creo que algunos de ustedes ya lo saben Tal vez otros no Pero yo nací en Colombia Justo ahora Estoy en México No vamos tan mal Dato número 5 ¿Cuánto tiempo llevo viviendo en México? Porque no se nota en mi acento Que soy de Colombia Pero sí, soy de Colombia Aquí en México llevo como 6 años 7 Y ya Esta muy cool Sinceramente me gusta mucho México Porque pues aquí conocí a Fede Tengo muchos amigos ¡Ay, picante! Ok Papá número Esperen, ¿cuál es? Era la 5, ¿no? Dato número 6 ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito Es que tengo muchos El rojo El verde El morado El azul El blanco El negro Pero entre todos esos El morado No sé por qué Me gusta mucho Porque no sé Acabo de decir que no sé por qué Dato número 7 No tiene nada que ver con los anteriores Ninguno tiene nada que ver Bueno, algunos sí Mucha gente me lo pregunta Casi diario Y es ¿Tienes novia? No Ustedes me preguntaron cosas por Instagram Para el video Y se los juro Aquí Bueno, no sé si están viendo Pero yo les hice las preguntas por Instagram Síganme en Instagram Si hacías spam, ¿no? Bueno, sí, síganme en Instagram El link está en la descripción, ¿ok? Y se los juro Aquí has tenido novia Tienes novia Tienes novia Tienes novia Bro, son un montón Dato número 8 Y no está nada relacionado a las novias Porque sería muy turbio ¿Cuál es mi animal favorito? Mi animal favorito Son los gatos Porque son muy tiernos Bro, es que miren esto De hecho, él hoy conoció el pasto por primera vez Y nada, fue un momento épico Dato número 9 sobre mí Y es si soy alérgico a algo Nadie me lo preguntó Pero para que lo sepan Soy alérgico a solo una cosa Y no es comida Por suerte Bueno, soy alérgico a una anestesia O algo así Que solo lo descubrí Cuando nací Vamos con el dato número 10 ¿Cuál es mi signo zodiacal? O mi... Esa cosa Soy acuario Ayuda Tato número 11 Quería contarles Que parte de la inspiración Que tengo por hacer videos Y todo eso Pues es Fede Cuando conocí a Fede Me inspiró bastante esto De hacer videos Se convirtió en mi ídolo Y dije Yo algún día Quiero ser como Fede Y quiero hacer videos Entonces por él En parte me inspiré bastante En hacer contenido Dato número 12 Este dato me lo preguntaron Algunas personas por Instagram ¿Cómo conocí a Fede? Yo conocí a Fede Porque hace tiempo Mi vida Donde pues empezó todo Y no lo conocí En los videos Lo conocí un poquito antes Porque un día estábamos abajo Con carletos y todos Me dijeron Oye vamos a saludar a Fede Y yo sinceramente No sabía quién era Fede Porque no consumía tanto YouTube Entonces me dijeron ¿Sabes quién es Fede? Y yo pues no bro Entonces bueno Me mostraron y yo como Oh wow que cool Entonces fuimos al gimnasio Porque pues ya saben Fede está mamadísimo De super fitness Entonces ahí fue donde lo conocí Fuimos al gimnasio Le estaba caminando Y siento que se incomodó un poco Pero igual estuvo muy cool Porque pues lo conocí Y después de eso Solo lo saludé Me presenté Le dije Hola bro Soy Loquitas Y él estaba caminando Y ya Dato número 13 Este dato está relacionado A mi familia Y la mayoría de ustedes Lo saben Tal vez algunos no Pero yo tengo un hermano mayor Nos llevamos 4 años Y se llama Gregorio Fotos de Gregorio Que bendición Dato número 14 Me gustan mucho los videojuegos El problema Es que no soy tan bueno En ninguno Créanme que en la pandemia Jugaba muchísimo Fortnite ¿Qué más jugaba? Jugaba de todo Y nunca fui tan bueno Tristemente Me divertí mucho Pero por más que me esfuerce Bro No, no, sí Simplemente no se me da Tengo día El dato número 15 Es que mi deporte favorito Es el tenis Desde pequeño Lo jugaba Y ya Y me gustó Ya tengo 3 raquetas Y creo que Tenía otra Pero ya no está Papa Dato número 16 Y ya que estábamos hablando De deportes Tampoco soy muy bueno En los deportes En el tenis Sí soy bueno Sí me defiendo Yo creo que soy Sí soy Pero en el resto No 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Me faltan 9 papas Dato número 17 Y este dato Es relacionado a mi familia Y va a resolver Un gran misterio Ustedes nunca han visto A mi papá Y eso es Porque pues mis papás Se separaron Hace unos cuantos años X de Dato número 18 Es que me gusta mucho Montar bici No tengo una Pero me gusta mucho Aprendí a montar bici Como a los 5 años Yo qué sé No me acuerdo No tenía memoria En ese entonces Dato número 19 No me gusta usar gorras Y podría ponerme gorra Pero no Aunque miren todas las que tengo Pero no sé Simplemente No me gusta Dato número 20 Sinceramente yo soy muy indeciso Ese no es el dato Pero bueno Me gustaría compartírselos Mi serie favorita Es que no tengo una No tengo una Tengo varias Me gusta Malcom in the Middle Me gusta mucho Naruto Hay un montón más Pero entre esas dos Me gusta mucho Naruto Ok Contexto Vamos a ponerle Más salsa a las papas Dato número 21 Este dato me parece importante Porque así me van a conocer Un poco más Y es que a mí me encanta Escuchar música Escucho música cada vez que puedo En todo lo que hago Simplemente Es muy cool El dato número 22 Está relacionado Al último dato Porque ya les dije Que me gusta mucho Escuchar música Pero qué me gusta escuchar Ok les aclaro Me gusta la música De muchos cantantes Muchos artistas Muchas bandas Pero voy a decir Los que tengo en mente Ok me gusta mucho Bazzi Que es un cantante Que no mucha gente conoce Pero me gusta mucho No sé su estilo Está muy piola Se escribe B-A-Z-Z-I Escuchen su música Me gusta mucho Harry Style Me gusta Justin Bieber Me encanta The Neighborhood Arctic Monkeys Esas dos bandas Son geniales Hay muchos más que me gustan Pero eso es lo que se me ocurrió ahorita Dato número 23 Me parece un dato muy interesante Y muy importante Para que ustedes sepan Qué me gusta hacer Y quién soy Ok pues a mí me encanta actuar Y empecé a actuar a los 8 años Más o menos Empecé en ese entonces Sigo actuando ahorita Y probablemente lo seguiré haciendo Simplemente me parece muy divertido Está muy cool O sea No sé cómo explicarlo Pero es genial Picante Dato número 24 El rey el santo patrón Estuvo genial Luego les contaré más Pero es medio larga Tiene 80 capítulos Ahí soy el hijo de Malverde Y la otra serie en la que estoy Que está en Netflix también Es El Rey De Vicente Fernández Ahí soy el hijo de Vicente Fernández No salgo tanto Como en las otras dos Que les mencioné Pero de todas formas Estoy ahí Y estoy muy orgulloso De poder estar ahí Este año hice más proyectos Pero se demorarán En salir un poco Entre esas Hay una película Que hice hace unos meses Y estoy muy emocionado Porque la vean Porque de verdad Está muy cool Y esa película La van a poder ver Pero hasta el próximo año Igual Ya casi acaba el año Sean pacientes Penúltima papa Créanme que sí estoy sufriendo Pero me estoy esforzando Para que no se vea Penúltima papa Miren Ya está vacío esto Dato Número 25 Este dato también Me parece muy importante Hay muchos datos importantes En este video Me parece importante Porque es un dato Sobre algo Que es muy característico Sobre mí Algo con lo que Ustedes siempre me han visto Y son mis lentes Wow Tenía otros lentes Redondos Que me encantan Lo que pasa es que se rompieron El dato es ¿Desde cuándo uso lentes? Desde los 6 años En un futuro ¿Seguiré usando lentes? Puede ser Es que sinceramente Me gusta mucho usarlos Y siento que me veo Medio raro sin lentes Mira mis sin lentes Mientras tanto Me seguirán viendo con lentes Así que sí Uso lentes desde los 6 años Y ya Ya les di 25 datos sobre mí Así que pues Pues toca comerse la papa bro Porque de eso se trataba el video Ayuda Última papa Esos fueron 25 datos sobre mí De verdad Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que les haya gustado Conocerme un poco más Pero esperen Pero esperen No son 25 datos Son 26 El dato número 26 Que no sé si sabían Es que me pueden seguir En Instagram O aquí en YouTube Y en Snapchat también Tengo un Facebook Voy a subir contenido ahí De nada por ese dato Que nadie sabía Pero bueno De verdad Espero que les haya gustado mucho Recuerden darle like al video Suscríbanse al canal de Filmora Créanme que hay contenido muy útil ahí Y también les recomiendo muchísimo usar Filmora Muchas gracias por ver este video Y nos vemos En el próximo ¡Woooh!